Enrique Peña Nieto es una de las figuras que da mucho de qué hablar en México a pesar de que ya culminó su periodo al frente de la presidencia, pero parece que hay muchos cabos sueltos en relación con el crimen organizado y el motivo por el que algunos capos siguen libres. Hace algunos ayer Enrique Peña Nieto presumió que logró una importante disminución en la violencia desatada por los capos de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, pero nueva información del portal sin embargo revelaría datos inéditos. La página de noticias explicó que se creó un listado con los nombres de los líderes más peligrosos en el crimen organizado, denominada 122 objetivos prioritarios, información que no se filtró a la prensa ni a las redes sociales y de la que solamente existieron bosquejos cuando se lograba el arresto de algún capo. Enrique Peña Nieto argumentó a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que se cumplió con gran parte de la lista, pero la violencia en México no disminuyó sus índices, lo que hizo ruido en más de un ciudadano. En la lista figuran los nombres de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias el Z40 y Z42, Servando Gómez Martínez, apodado como la Tuta, Héctor Manuel Beltrán Leiva, el H, Vicente Carrillo Leiva, alias el Viceroi, y Fernando Sánchez Arellano, el Ingeniero. En el listado faltaron Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, Ismael Zambada García, el Mayo, Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, Juan José Esparragoza Moreno, apodado el Azul y Rafael Caro Quintero. Estados Unidos se unió a la búsqueda y ofreció una jugosa recompensa para quien brinde información sobre el Chapo Isidro, líder de los mazatlecos, mientras que la Agencia de Investigación Criminal ya tiene en la mira al titular de los Zetas, Maxilei Baraona Nadales, alias el Contador. En relación con el cártel de Juárez destaja el nombre de Juan Pablo Guijarro Fragoza, el Mónico, o el H1, encargado de mover a las pandillas como la de los aztecas. El listado no termina ahí, ya que de acuerdo con los registros se indica que el estado de Chihuahua está a cargo de Juan Pablo Ledezma, el JL o el dos letras y Eduardo González Quirarte, el flaco. Rafael Caro Quintero, hijo de Manuela Quintero, José Gil Caro Quintero, hijo de Eulogia Quintero Payán y Juan Pablo Quintero Navidad, hijo de Emilio Quintero Payán son algunos de los nombres de titulares en Sonora que se unen a la lista de Enrique Peña Nieto. José Antonio Cueto López, exfuncionario de la Procuraduría de Justicia, fue relacionado con los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leiva, por lo que ya se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por su captura. ¿Qué opinas sobre la lista de Enrique Peña Nieto? Fotografía Twitter con información de Infobae y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!